...a cabo la intervención en Puerto de Guadalajara, bueno pues todos sabemos que este terreno es un terreno que tiene un vocacionamiento diferente. Entonces yo lo que noto es, sí buenas intenciones, sí buenos discursos, sí buenos comentarios, pero no notaciones contundentes. Y a mi me parece que aquí estamos para dar respuestas contundentes ante un compromiso internacional. ¿No le creas a los tres terrenos cuando dice que estarán dando todo el apoyo por parte del PRI a los Estados Unidos? ¿No le creas a los tres terrenos cuando dice que van a dar todo el apoyo? No, lo claro que le creo, lo que yo quiero creer es que realmente esto no es un discurso, sino que es una manifestación de intención que se deberá ver reflejado en acciones contundentes. ¿Por qué opinión le merece lo que declaró el secretario general de gobierno? Bueno, me parece una opinión muy alentadora, una opinión muy comprometida. Creo que el secretario general de gobierno está demostrando lo que precisamente el gobierno del estado, lo que de alguna manera ellos ven como una gran oportunidad para Guadalajara, una gran oportunidad para Jalisco y una gran oportunidad para México. No solamente en torno a los panamericanos, sino particularmente en torno a lo que es la viabilidad y sobre todo la visión de futuro del centro histórico de la patria. ¿Cuál es el único del gobernador que está subiendo? Estamos pendientes de la cita. ¿No ha hablado de la cita con el gobernador? He tenido la oportunidad de comunicarme con él y estamos pendientes de la cita. ¿Hay talentadora en la posibilidad de que el gobierno del estado le... Sobre todo yo creía una muy clara diferencia entre lo que es un asunto comprometido, consciente de parte de la respuesta del gobierno del estado que contrasta de manera radical con la actitud verdaderamente irresponsable y absolutamente dilatoria que expone el PRI. ¿Cuáles son los escenarios, doctor? Sobre todo, por ejemplo, hay una propuesta de Jorge Salinas de que, dada esta situación, que el gobierno pudiera entrarle con todo junto con el gobierno federal y que Guadalajara quedara como imagen, como ciudad cede nomás. ¿Existe este riesgo? Yo honestamente no creo que esto pueda llegar a suceder. Guadalajara es la ciudad cede, Guadalajara es la ciudad que convocó y que particularmente inició todas las gestiones. Guadalajara es la ciudad que ha venido trabajando de manera muy intensa junto con el gobierno del estado, junto con el gobierno federal y junto con el gobierno estatal, perdón, y el gobierno municipal, las diferentes acciones y propuestas de tal forma que yo creo que aquí nadie debe quedar excluido ni en el reconocimiento ni en la participación. Yo lamento mucho que la participación que el gobierno municipal de Guadalajara estaba teniendo en torno a la vía panamericana, siendo el gobierno municipal el más beneficiado del legado de la vía panamericana, pues no solamente porque ahí es donde debemos depobrar mucho más predial o permisos y licencias, como algunos han querido ver esto hasta cierto punto como una oportunidad de negocio, sino como una estrategia de recuperación y rescate del centro histórico de Tapatía. ¿Se pudiera reunir de nueva cuenta con el alcalde electo, sobre todo para este tipo de situación en la intervención de creencia? Por supuesto, yo siempre he estado abierto a ello, pero creo que también es importante reconocer que el alcalde electo entre en funciones el día primero de enero, que el alcalde electo entre en funciones a partir de que su periodo constitucional así lo convoca, de tal manera que nosotros tenemos que tomar las decisiones que nos corresponde como gobierno, y aquí por supuesto que hablo de las decisiones que nos corresponde como gobierno, incluye al ayuntamiento, incluye a los regidores, porque de nosotros depende precisamente el gobierno municipal. Mañana se reúne con lo de la sociedad bibliotecaria, ¿quiénes van y cuál va a ser el planteamiento? Vamos a un equipo muy fuerte de parte de la estructura municipal para solventar todas las dudas que se pudieran plantear, desde la estructuración del proyecto, la propuesta urbanística, las características del mismo, hasta acciones tan importantes como los costos finales de los productos, etcétera, etcétera. Porque yo lamento mucho que a lo largo de este fin de semana hemos visto cómo aparecen algunos desplegados, desplegados que son absolutamente no apegados a la realidad, desplegados que lo único que demuestran es la falta de presencia que tuvieron los señores regidores del PRI y del PRD en las diferentes reuniones que se realizaron para este fin. Y hoy vuelven a sacar acciones que no corresponden a lo que el gobierno municipal está proponiendo. ¿A cuánto aspiran? ¿Cuánto aspiran de frente a este plan? La oportunidad puede ser muy interesante, la meta es poder llegar hasta 1.300 millones de pesos. Por eso es la meta, pero en términos de antes, ¿cuánto pudieran estar desaportando? Pues se hablaba de 700 millones, ¿o qué así crees? No lo sé, la verdad la cosa es que esto dependerá mucho de la sensibilidad que logremos transmitir y particularmente del cumplimiento de los objetivos que la sociedad hipotecara federal y las diferentes instituciones que participan precisamente en estos famosos DUIs puedan llegar a tener. Me parece que tenemos una buena expectativa, no tenemos que llegar a los 200 millones de pesos, será ideal, con una cantidad mucho menor podríamos de alguna manera alcanzar la estructura financiera, que es lo que hemos estado buscando como ayuntamiento para construir la vía panamericana. ¿Cuánto? Más o menos como 700 millones de pesos. Oiga, alcalde, está que me da una duda, ¿en qué tiempo se resuelve eso? No sé, esto depende mucho de la posibilidad que tengan los participantes en la Junta Directiva que son ejecutivos de alto nivel de las propias dependencias del gobierno federal para poder tomar una decisión. ¿A las 8? ¿A las 8 de la mañana? A las 8. ¿De la mañana? De la mañana. Oiga, está que me da otra duda. Con este, si logran estos recursos a nivel federal, lo que consigan del ayuntamiento y lo que ponga el socio desarrollador, ¿se puede consumir la vía? Sí, nosotros hemos insistido siempre que el apoyo del ayuntamiento era un apoyo crediticio que tenía hasta mil millones de pesos. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque nosotros estaríamos solicitando los recursos que fueran necesarios para darle la solvencia económica requerida a la construcción de la vía panamericana. ¿Por qué? Porque la vía panamericana no se puede detener, la vía panamericana no puede terminarse después de tiempo, porque esto pone en riesgo precisamente la organización y el éxito de los panamericanos. En ese contexto, conforme nosotros vamos, digamos, por utilizar algún término común, jalando recursos de otras instituciones, bueno, pues las necesidades de aportación del ayuntamiento van siendo mucho menos. Esa es la insistencia que hemos estado haciendo respecto a la solvencia económica de la vía panamericana, que lamentablemente, por compartir información que reciben los regidores de manera tardía, y por no haberse presentado en las sesiones previas, por utilizarla de manera estrictamente sectorizada, es que no entienden qué es lo que estamos proponiendo. Ahora, sacanme una duda. Esos recursos del gobierno, de esos recursos federales, ¿entra directamente al fideicomiso 2 de inversión? Entra directamente al fideicomiso 2, sí, sí y sólo sí, en un momento determinado, logramos de alguna manera convencer a la sociedad de Cotacarra Federal y a las instituciones ahí participantes de la benevolencia del proyecto y del cumplimiento de los ruidos. Alcalde, nada más una cuestión más. Se habla de que faltan 77 millones de pesos para terminar los compromisos que se tienen, desde fincas, indemnizaciones, notarios y demás. ¿De dónde se van a tomar esos recursos? Bueno, esos recursos siempre se pensó que fueron obtenidos de lo que conocemos como el fideicomiso 2, porque ya son recursos requeridos de lo que es el proceso de la obra, propiamente dicho. De tal manera que la estructura de financiamiento estuvo siempre estructurada en ese contexto, para crear un segundo fideicomiso, un segundo fideicomiso que tuviera la posibilidad de llevar a cabo la contratación de los diferentes insumos requeridos para continuar el proceso de la obra. ¿Y entonces saldrán de los recursos que obtengan del Estado, de la Federación? Dependríamos de cómo queda la estructura financiera del financiamiento. ¿El municipio tiene capacidad suficiente para entrarle al municipio con esos 77 millones? El municipio tiene capacidad suficiente para entrarle, perdón que lo diga de manera tan orgullosa, a eso y un poco más. Sin embargo, para poder lograr ese objetivo, tendríamos que hacer un análisis de otro tipo de acciones que teníamos programadas, que consideramos que la ciudad requiere y que en un momento determinado tendríamos que cancelar para atender ese tipo de necesidades. El directorero mencionaba cancelar obras, ¿o qué sería una opción? Es una opción. Otra opción que estamos planteando es el recorte de algunas de las diferentes acciones que el gobierno municipal está realizando, que requieren una inversión para la prestación de algún tipo de servicio y que no es en este momento algo indispensable. No tanto algún programa, sino particularmente servicios como lo que tiene que ver con apoyos en gasolinas, lo que tiene que ver con la vigilancia en teléfonos celulares, que estaremos planteando en los próximos días. ¿Recortar gasto corriente para...? Recortar gasto corriente, recortar gasto de inversión que no tenga una pertinencia específica en este momento, para atender otro tipo de necesidades. ¿Y hay alguna fecha límite para que puedan solventar estos compromisos? No, no hay. No, porque son fincas que no hemos comprado. Son fincas que en un momento determinado tenemos ya el aval de parte de los propietarios, tenemos la firma de desinterés de venta, y que en un momento determinado, bueno, pues no compraríamos si no logramos el objetivo. ¿Se puede, ya está concretado para fin de agosto lo del compromiso de completar el compromiso? La intención es firmarlo a fines de agosto, principios de febrero. Oigan, ¿y van a decir que Morelos cuándo se vuelve a reanudar? ¿En esa dirección o en la hora? No, no, no. Dependerá mucho de la capacidad económica que tengamos y el ejercicio que hagamos en sus pies. Gracias, que tengan un buen día. ¿Ya se envió la... los policías a los bancos? ¿En condiciones de todo lo demás? No, lo revisó nuevamente la comisión de... Eh, a figuras de... Tiene que pasar ahí también. Gracias.